5. Pasa en las mejores familias y la soberana debe callar. Los caminos de la historia tienen sus entuertos, más cuando se trata de la familia real y esto es algo que probablemente haya hecho encolerizar a la reina Leticia, pero como suele suceder, es posible que deba desviar la vista hacia otro lado. 6. Hay una situación irregular que los medios han descubierto y tiene que ver con una enigmática joya que, si Leticia la reclamara en este momento, desataría un auténtico caos en el seno de Zarzuela. 7. ¿Qué tan conveniente sería intentar revolver el pasado? 7. Comencemos la historia desde el principio, tras el fallecimiento de la recordada infanta Pilar hace un año, sus hijos han podido acceder en este 2021 al reclamo de sus pertenencias, incluidas varias piezas de orfebrería que en su vida fueron invaluables pero una muy especial se encuentra en manos de la hija mayor de la duquesa de Badajoz, Simoneta Gómez. 8. Acebo, un broche en forma de lazo, compuesto de brillantes y del que pendía una legendaria perla en forma de gota, conocida como la peregrina. 9. ¿Pero cuál es el problema con la joya? 9. Solo un detalle, según la herencia dejada por la reina Victoria, abuela de don Juan Carlos, es parte de la colección de joyas de pasar, de uso único de las reinas en ejercicio, en entonces cómo el prendedor terminó fuera del joyero de la asturiana. 10. La respuesta la tuvo la madre del emérito, María de las Mercedes, se lo dio a su nieta Simoneta al saber que el dictador Franco escogió a su hijo y no a don Juan de Borbón para hacerse con el trono de España. 10. En todo caso, lo que permanece en Zarzuela, es la hermosa peregrina para alivio de la soberana, pero tal como la historia señala, la madre del Borbón quiso asegurarse que su amado broche quedara entre las mujeres de su misma línea consanguínea. Aún así, se supone que Leticia tendría pleno derecho para traer la alhaja de vuelta, pero ante la jugada maestra de su antecesora, sería imposible que esto sucediera, y convenientemente creemos que es lo mejor que podría pasar.